Guatevisión presenta Hoy en un show con Tuti De hace más o menos unos 25 años empieza a darse a conocer a la opinión pública de la sociedad guatemalteca los primeros casos con consecuencias para médicos que en su actuar incurren en una negligencia médica Dice que si el juez da la autorización de agarrar expediente lo hace y si el juez dice que no se queda el caso muerto Estando en el intensivo los médicos no se habían percatado que mi hija tenía una hemorragia interna A la visita del doctor Eric Reyes le dice tengo que operarte porque te estás desangrando Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti Un placer estar nuevamente llegando a sus hogares gracias por tomarse siempre el tiempo De estar atento a nuestro programa hoy vamos a aprender mucho Porque hoy estaremos dedicando nuestro programa a las malas prácticas médicas Hablaremos con expertos sobre este tema y también conoceremos algunos casos muy de cerca Bienvenidos amigos Bueno para dar inicio a este programa con un tema muy delicado definitivamente tenemos que hablar también con expertos Con quienes conocen a profundidad de este tema y como nos pueden ayudar a entenderlo de una mejor forma Que si es una mala práctica, que no es una mala práctica, que tenemos que hacer nosotros A quien acudimos a pedir ayuda, a como llevar un proceso determinado Me da mucho gusto presentarles a ustedes al licenciado Walter Robles Él es experto en derecho penal, es fiscal del Ministerio Público y trabaja casos de alto impacto Entre ellos los casos de negligencia médica Bienvenido licenciado, ¿cómo está usted? Gracias, buenas noches, es un honor Y también nos acompaña el doctor Carlos Grajeda Él es médico forense y experto también en medicina legal Doctor, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Gracias por la invitación, gracias Gracias a usted, voy a empezar con usted en este caso doctor para entender y que todos tengamos claro el concepto De que se considera una mala práctica médica Bueno, la mala práctica médica se da cuando por incapacidad, por temeridad inexplicable Y por negligencia arbitraria se causa daño a una persona, producto de los actos médicos ¿Cómo se determina eso, licenciado? Porque imagino que en el momento en el que se le consulta, digamos, al médico que es demandado o señalado de malas prácticas Tendrá sus razones de hacer lo que hizo o dejar de hacer lo que no hizo ¿Cómo se considera esto? ¿Cómo se llega a esa decisión de si eso no es una práctica médica a nivel legal? Bueno, el primer efecto de una negligencia médica en un paciente es que la víctima queda con alguna lesión permanente O fallece, que es el peor de los casos Como consecuencia de esto, en Guatemala, de hace más o menos unos 25 años Empieza a darse a conocer a la opinión pública de la sociedad guatemalteca Los primeros casos con consecuencias para médicos que en su actuar incurren en una negligencia médica Entonces, todo este proceso de poder probar, eso es una situación de la cual hoy creo que vamos a poder orientar adecuadamente Exacto A las personas que han sido víctimas y que de una manera, pues con este tipo de entrevistas Podemos facilitarles los mecanismos que a instancias de una investigación que debe hacerlo el Ministerio Público a través de la INASIF Pues llegamos a la responsabilidad criminal de una persona que al manipular a un paciente Pues pueda cometer un hecho que pueda también llevar a la muerte de la persona Afectar a una persona permanentemente Doctor, ustedes dentro del gremio médico, bueno, dentro de muchos gremios, también de los abogados, por ejemplo Existe como el Tribunal de Honor y todo esto, ¿no? ¿Cómo funciona a nivel interno un médico que ha hecho una mala práctica? Las malas prácticas realmente, su primer engranaje cuando se decide por parte de la familia poner una denuncia El camino inicial es el Ministerio Público En primera instancia El Ministerio Público Muy bien Hay faltas que la población puede canalizar ante el colegio médico, pero que no son de tipo penal Sino que pueden consistir en una mala atención en una institución, un maltrato al paciente En donde el colegio médico puede, pues, enfocar parte de algún reclamo, de alguna sanción O verificar un maltrato a la atención, pero no penal No a ese nivel No es penal Toda acción en donde la familia presupone, porque presupone que los efectos del daño Fueron causados por una mala práctica, el canal directo es el Ministerio Público Y es el Ministerio entonces el que está encargado, como usted decía, de hacer toda esta investigación De qué es lo que pasa Porque nosotros, los que no somos médicos, no sabemos y no conocemos efectivamente De procedimientos, de consecuencias y otras cosas Y entonces estamos a merced del médico Y cuando el médico a veces dice, eso es normal que pase Pues me dice, pues, ni modo Pero cómo uno empieza o cómo poder cuestionar incluso cuando uno no está conforme con ese resultado ¿Qué se debería hacer? Nosotros que no tenemos el conocimiento, doctor Yo le quisiera hacer un pequeño preámbulo para llegar a esto Y si regresamos aproximadamente a los años 80 Todavía existía la conducta de la resignación por parte de la población Es decir, aceptar las muertes como naturales La gente se expresaba de esta forma y decía, murió porque no aguantó la anestesia Era su expresión Hoy los cambios, la globalización informática El traslado constante de los avances médicos En cuanto a cirugías, en cuanto a farmacoterapia Nuevos medicamentos están al alcance de mucha gente Es cierto Pero también pareciera que este avance en poder de personas que no son médicos Muchas veces da lugar a cierta confusión En algunas les sirve para ilustrarse Pero en muchas pueden tomarse también una mala interpretación Una mala apreciación de un hecho que pudiera ser una mala práctica O no ser una mala práctica Es muy común licenciado en Guatemala que exista este tipo de denuncias Que la gente sepa qué mecanismos, qué pasos debe seguir en casos sospeche de una mala práctica A consecuencia de que los pacientes han tenido el valor de enfrentar De llevar a la opinión pública los casos Se ha logrado dejar precedentes en la historia médica Y el primer caso que mi bufete manejó fue el caso de la profesora Odette Heredia Una maestra que llega a maternidad al Ix Y ahí pues le aplicaron sobredosis de anestesia Este es el primer caso que se conoce en la opinión pública Y el primer caso donde el abogado logra una sentencia condenatoria El Ix tuvo que pagar 500 mil quetzales hace muchos años Que hablemos hoy sería una cantidad millonaria Que aunque para el costo de la familia y la pérdida de un ser humano No hay presión ni valor Exacto ¿Cuál fue el éxito del caso? Pues evidentemente el secuestro del expediente clínico Se logró con una eficiente juez Que eso hay que reconocer al sistema de justicia guatemalteca Que los jueces han actuado en aquel momento oportunamente Se secuestró el expediente Y cuando se entra ya a la parte de la responsabilidad Se llega a establecer que un médico que estaba haciendo la pasantía O la práctica de anestesiólogo Es el que aplicó inadecuadamente Porque en el espacio epidural no la aplicó adecuadamente Y se riega Y esto provoca definitivamente pues la muerte del paciente Claro, y que delicado también Porque creo que hoy vamos a conocer también otros casos En donde precisamente es un practicante El que creo yo que sin supervisión adecuada de un médico Que le pueda dar las instrucciones adecuadas Comete ese aparente error ¿Cómo se cataloga o cómo se diferencia un error a una mala práctica? ¿O es exactamente lo mismo? Yo solo quisiera acotar que realmente para orientación del público Que en Guatemala no hay legislación de mala práctica No hay No hay legislación No existe la mala práctica Jurídicamente Los casos en donde se causa daño a las personas Se manejan a través del delito de la vida Y de la integridad de las personas Que aparece en el código Entonces es importante Es bueno saberlo Por supuesto Partir de ahí Y la otra En relación al daño Pues es cae dentro del proceso de la responsabilidad médica En donde el médico tiene la obligación De reparar el daño causado Derivado de esa reparación Entonces ya se encuadra dentro de la ley Las responsabilidades de negligencia De imprudencia y de impericia O bien de homicidio en caso de la muerte del paciente Un tema delicado Estamos hablando de malas prácticas médicas Y yo les agradezco estar hoy con nosotros Les pido que se queden por tu uso Para saber que debemos hacer Tenemos que informarnos Y eso por supuesto nos puede ayudar a poder darle un buen curso Primero Dios no pase así en su familia Pero si es así Saber que se debe hacer Vamos a hacer la primera pausa comercial Les recuerdo que nuestras redes sociales están a su disposición Para que usted también comparta con nosotros Ahí está Twitter Está Facebook Vamos a la pausa comercial Y volvemos con más Que no le ponen la importancia de vida a un caso ¿Verdad? Sea pues una enfermedad común O una enfermedad grave ¿Verdad? Y pues por ese error La persona o el paciente Pues pierde algún miembro O tiene dificultades posteriores ¿Verdad? No Cuando le dan un diagnóstico a alguna persona Si no es el correcto O cuando una mala práctica médica Pienso que es cuando le ponen una mala anestesia a algún paciente ¿Verdad? Sobre la espera De tantos enfermos como heridos Es una falta de atención al paciente Al volver Pero ya él ya Cuando me dijeron que Él ya no iba a ser el mismo El neurólogo habló conmigo Y me dijo Ángel le quedó con parálisis cerebral Mire señora aquí está Este es uno y este es el otro Uno de los dos testículos ya no está viable Se lo tuvo que extirparme